Demonios Gump, eso tuvo que doler. En los suburbios estadounidenses conocemos a Will Shelley, un policía que aunque no tiene el mejor sueldo, parece haber ganado la lotería, una casa bonita y una esposa increíble, Paige. Además, en el trabajo es un tipo respetado, especialmente por su jefa, la oficial Murphy. Esto parece muy perfecto, pero ya sabemos lo que significa en una película. Todo lo contrario es el oficial Terry Brogan, compañero de Will, un sujeto al que incluso su propia madre llamaría un perdedor, puesto que realmente no ha logrado nada en la vida, y es el típico policía que dice más groserías que tu abuelito después de un par de copas. En su ronda habitual, los oficiales pasean por Providencia, un pueblito tan tranquilo que el mayor desafío es mantenerse despiertos. Es entonces cuando Will le cuenta a su amigo que su padre era un ladrón de bancos que fue arrestado, hecho que lo impulsó a convertirse en policía. La ironía me parece bastante entretenida. Entre tanto, Paige intenta hacer compras para la casa por su cuenta propia, pues aunque está embarazada, no soporta que los demás, incluido su marido, la traten como si estuviese discapacitada. Por su parte, Terry la tiene parada, digo, hace una parada rápida para tener un poco de acción. En la casa de su novia, Yu Yan, mientras al pobre Will no le queda otra que quedarse esperando en el auto. De todos modos, ¿qué podría pasar? Si este pueblo es bastante aburrido. Ay, no, lo que les espero a estos tontos. Resulta que de la nada a Will le dan una alerta de que hay un 1115, es decir, un robo en curso, por lo que entra a la casa indicada en la dirección. A pesar de que en esta está solo una mujer llamada Virginia cocinando, de inmediato ella se abalanza sobre el oficial, pensando que es un pervertido fingiendo ser policía para entrar a casa de mujeres y abusarlas. Y puesto que las cosas se ponen violentas, a Will no le queda de otra que derribar a la mujer contra el piso, dejándola inconsciente tras caer sobre una mesa. Aunque más que inconsciente, está muerta, ya que se clavó una de las estacas de la mesa en el cráneo. Muy a lo mil maneras de morir. Como es de esperar, esto deja al hombre histérico, y momentos después, cuando Terry llega a la casa, queda en shock por la mujer muerta. En sequía ambos conversan, y concluyen que Will cometió un error, ya que un 1115 no es un robo, sino un acto sexual que podría causar una infracción automovilística. Y es que unos adolescentes cerca de la casa estaban haciendo el delicioso en un vehículo. Por tanto, los oficiales están aterrados, imaginando que perderán sus trabajos y terminarán en prisión por matar a Virginia sin motivo alguno. Y al menos uno de ellos debería. Pero súbitamente, Dios parece enviarles una señal del cielo, y es que de la nada se cae un bolso propiedad de la mujer muerta de donde salen miles y miles de dólares. En efectivo, ¿eh? Por tanto, a Terry se le ocurre fingir que este fue un intento de robo que salió mal. Y claro, al ser policías y ver bastante CSI Miami, saben cómo organizar la casa para que parezca como tal. Hecho esto, los amigos se marchan, y es claro que Will se siente paranoico. Al contrario de Terry, quien mantiene la calma, momentos más tarde deben volver a la casa de Virginia, donde dan una actuación digna de Oscar, al fingir que no saben nada de la mujer asesinada. Escuchando a Wallace, el esposo de la mujer, mencionar a los posibles sospechosos, expresando además que quiere que el responsable de este crimen quede frito en la silla eléctrica. Luego, los genios del crimen dejan el bolso con el dinero de Virginia en un contenedor abandonado, y como en toda buena trama de amigos, hacen un pacto de silencio hasta la tumba. Pero tres doritos después, ni bien Will llega a casa, le cuenta a su mujer lo que pasó. Eso sí, evita el pequeño detalle de que él mató accidentalmente a Virginia, y termina echándole la culpa de todo a Terry, expresando que él solo le ayudó a cubrir la escena del crimen. Y si piensan que esto se está saliendo de control, ya verán. Pasamos ahora a conocer a Keith Crawford, un masajista que está escuchando música justo cuando oye ruidos extraños. Resulta que esto es un flashback desde otra perspectiva, pues Keith estaba en la segunda planta de la casa de Virginia cuando ésta murió, ya que era su amante, y además fue testigo de cómo los policías encubrieron la escena. Regresando al presente, los oficiales van a la mañana siguiente a ver al masajista a su casa, pues los rumores de que era el amante de Virginia están por todo el pueblo. Como es de esperarse, Keith está que se caga de encima, actuando nervioso por miedo a que los policías descubran que estaba allí cuando ocurrió la muerte accidental. Respecto al esposo, o sea, Wallace, otro flashback nos muestra que cuando encontró a su mujer muerta, no tuvo reacción alguna. Jesus fucking Christ, o sea, yo entiendo que puedes tener problemas, pero ¿no sentir nada? Además de esto, el tipo tenía un amante llamada Deborah, y le preocupa que lo terminan involucrando en el crimen si esto sale a flote. Paralelamente, vemos que otro hombre también estaba involucrado con Virginia, a quien llamaremos el colombiano. El día que la mujer murió, él fue hasta su casa, justo antes de que entrara Wallace, con el propósito de buscar el dinero en el bolso, pero como ya sabemos, no lo encontró. Consecuentemente, Wallace y el colombiano conversan días más tarde, hablando respecto a que el dinero desapareció. Es entonces cuando entendemos que el viudo había contratado a este tipo como sicario, para matar a su mujer ese mismo día, y le había dejado el dinero por el trabajo en un bolso. No obstante, el colombiano nunca recibió su pago, y cuando llegó, ya Virginia estaba muerta. El colombiano, claramente ofendido, le dice a Wallace que más le vale conseguirle su dinero, porque hey, él no vino a perder su tiempo. Y mientras las cosas están tensas para este par de tontos, para los oficiales, la vida sigue tranquilamente. Ese día incluso ambos eran en compañía de Paige, aunque el marido de esta sigue con la presión de que en cualquier momento los atraparán. Y vaya que debería preocuparse, pues esa misma noche, el perro de Will y su mujer aparecen muertos en la entrada, como si lo hubieran atropellado. Esta tragedia deja a Paige nerviosa, y con el presentimiento de que alguien quiere hacerle daño a ella y a su esposo. Tal parece que la única inteligente de esta historia es ella. Al día siguiente, los amigos oficiales acuden con Murphy, quien les da más información para seguir investigando la muerte de Virginia. Sin embargo, no todo va tan bien, porque Murphy empieza a levantar una ceja cuando le informan que el ADN de Will y Terry está repartido por toda la casa de Virginia. Y claro, encontrar su ADN en la escena del crimen es muy sospechoso. En paralelo, el par de oficiales tontos siguen empeñados en culpar al masajista de lo ocurrido, pues se enteraron de que Wallace tenía una coartada creíble ese día, a pesar de que es obvio que el pobre Keith no sería capaz de matar ni a una mosca. Por su parte, Paige tiene planes propios para abordar lo tensa que se ha sentido recientemente, más precisamente, reunirse con un hombre llamado el irlandés. Deducimos de inmediato que este paliducho es otro sicario, el cual la embarazada ha contactado por un motivo claro, mandar a matar a Terry, al estar segura de que el tipo mató a su perro, y es una amenaza para su familia. ¿De dónde va a sacar dinero para pagarle al sicario? Se preguntarán. Bueno, del mismo depósito donde Will le contó, escondieron los billetes de la casa de Virginia. Esto se está poniendo cada vez mejor. Esa misma noche, el irlandés ataca a Terry en su casa, mientras viste una máscara sacada de una película de slasher. En acto, ambos luchan y forcejean hasta fuera de la casa del oficial, y tal parece que el sicario le pondrá fin a su vida. No obstante, al escuchar el alboroto, Yu Yan se acerca para rescatar a su amado, clavándole un anzuelo pesquero al irlandés, para que luego Terry lo tire al agua de un mueche cercano, donde el tipo se ahoga. Paralelamente, Will está cerca de la casa del masajista para seguir espiándolo, cuando es testigo de una trifulca entre este hombre y Wallace. Todo respecto a la infidelidad que cometió Virginia. Además, el viudo está convencido de que Keith tomó el dinero. Dicho altercado termina con varios muertos. Por un lado, la madre del masajista le dispara a Wallace por hacer ruido en su porch, y por otro, Deborah, quien esperaba a su amante en el auto, sale a dispararle a Keith y a su madre. Tremendo desmadre. Los amigos oficiales se reúnen, pero la palabra amigos ya no aplica mucho aquí. Terry saca su pistola y le apunta a Will, convencido de que este lo traicionó, y planeó todo para quedarse con el dinero de Virginia. Al momento, lo lleva a punta de pistola al contenedor, donde se revela lo obvio, el dinero está desaparecido. Es por esto que Terry obliga a su compañero a llamar a Paige y poner el altavoz, para confirmar si ella tomó el dinero, y de momento, ella confiesa lo que hizo, asegurando que todo fue por el bien de ambos, dado que Terry es un tipo peligroso. Lógicamente, él no se toma bien esto, y en su agite emocional le dispara a Will en la cabeza. Rápidamente, la mujer embarazada corre a buscar a su marido al escuchar el disparo a través del teléfono, pero para su desgracia, Murphy la llama, para confirmar que está muerto, revelando que llegó demasiado tarde para capturar al culpable. En respuesta, Paige le asegura que fue Terry, quien obviamente está a la altura de las expectativas como el peor compañero de trabajo posible. Y si querían un poco más de tensión, agárrense del culo, ya que el oficial encuentra a la mujer en su auto, llevando a que ella huya en plena carretera mientras Terry le grita y dispara en el aire, y una torrencial lluvia cae sobre ambos. Para alivio de la embarazada, Murphy llega en su rescate, y le dispara en el pecho al policía, antes de que él pueda esclarecer la verdad de lo ocurrido en el caso Virginia. A la mañana siguiente, la joven despierta en el hospital al lado de la policía, quien le dice que tuvieron que hacerle una cesárea de emergencia, pues tuvo una herida de bala, pero afortunadamente su bebé está a salvo en una incubadora. Además, asegura que Terry está muerto, y que lo asociaron con el culpable de todas las muertes ocurridas, Virginia, Keith, Wallace y por supuesto, Will. Luego, ambas concluyen que esta tragedia es irreparable, pues ahora la mujer tendrá que criar a un hijo por su cuenta, y en respuesta, Murphy intenta consolarla, diciendo que ella perdió a su hijo hace años, y que solo es cuestión de tiempo para que sienta menos intenso su dolor. No obstante, Paige sigue con el alma en vilo, como si un engranaje en esta oscura maquinaria del crimen no terminara de encajar. Su miedo tiene fundamento, porque de repente en su habitación aparece el colombiano, poniéndose guantes de hule como si estuviera a punto de hacer una cirugía clandestina. Le explica que ella se llevó algo que le pertenece, y además le recuerda que tiene un trabajo pendiente, ya que su marido y su torpe compañero se adelantaron con Virginia. Finalmente, el sicario sale del cuarto de la mujer, después de haberla mandado con Will al más allá. Él, con un traje de conserje y una bolsa negra donde va el poco dinero que le quedó a la mujer, camina hacia el ascensor, pensando que ya resolvió todo y que se puede tomar unas merecidas vacaciones. Pero claro, no hay un crimen sin el clásico cabo suelto. En este caso, ese cabo suelto es Débora, quien llega con una pistola lista para matar al colombiano, solo que él también tiene un as bajo la manga, o mejor dicho, un cuchillo. Cuando se abre el ascensor, descubrimos que los dos están muertos, porque se asesinaron mutuamente. ¡Qué final tan poético! Pasados unos meses, vemos a un tierno bebé jugando con la oficial Murphy. Sí, él es el hijo de Paige y Will, y después de esta violenta odisea, a la policía no le quedó más remedio que adoptar al pequeño. Es evidente que vivimos en un mundo de porquería lleno de gente avariciosa, malvada y estúpida, pero al final del día siempre se puede intentar darle un giro diferente a la vida para mejor. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.